River es innovación, y qué lindo ser parte del club más innovador de la Argentina. Hoy tengo el placer de presentarte a vos, hinchada de River, todo lo que podés vivir a través de la realidad virtual. ¡Guau! Es tremendo. Salir al Monumental, festejar un campeonato, gritar un gol, entrenar con los jugadores, todo eso lo podés vivir vos a través de este casco de realidad virtual. Somos el primer equipo en el mundo en poder vivir una experiencia así. No te lo podés perder. Porque no se trata de ver un partido, se trata de ser parte de él. ¡Sumate!